buenos días buenos días amigos pues hoy vamos a este a pescar el white bass voy a estar usando una caña una caña este más larga que las anteriores que he usado voy a usar una de nueve pies pero es bien flexible esta nos ayuda para hacer lances largos carretito del 3500 esta mire para que vean esta cañita está super livianita que está un poco grande pero como está aquí hay espacio para hacer lances y el río está un poco ganchito pues vamos a tratar de hacer lances largos la línea siempre que hago este tipo de pesca uso línea de 8 libras y los los anzuelos siempre los ando usando de la medida lo que es este un cuarto de de onza a media onza ahí está el plástico es un plástico más verdecito que el anterior la vez pasada estuve usando uno que es un poquito más clarito pero hoy voy a usar este más oscuro con un este anzuelo de cabeza de plomo pero negro bueno vamos a hacerles otro vídeo de lo que es la pesca del white bass ya estén atentos que vienen buenas capturas mar o river calentando o huay huay aquí está hay un bст huay ah Miren nada más Que chulada De pescaditos Aquí andamos miren El plástico que Con el que les Les dije que iba a probar Plástico más verde de los que he usado Y un Este anzuelo de cabeza Negra Y ahí está miren la captura Les vamos a echarle Una poquita de agua Lo ponemos Ponemos aquí en la sombra Miren Que no hay De canandra y de caca verde Dime caca verde Ahí está señores Vamos a Hacer otro lance A ver si agarramos otro Ya que Ya llevamos varios Vamos a tirar esta parte Aquí es donde Los estoy sacando Otro Más señores Ahí viene otro Más Ahí está señores Otro pescadito Miren Con el mismo señuelo Miren 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 ¡Ahí viene otro señores! Otro más que se pega, otro más señores miren, ya te los voy a llevar porque se viene un compañero por primera vez conmigo y dice que se los quiere comer pues vamos a darse los que se los lleve, vamos por otro más. ¡Ahí viene otro señores! ¡Ahí viene otro señores! ¡Otro más señores! ¡Otro más que se suma a la lista! ¡Necesita granito! ¡Ya tenemos granito! ¡Miren nada más puro white bass aquí en el río Illinois! ¡Miren esta la mera temporada del white bass! El mismo plástico miren, el que les enseñé cuando empecé la pesca miren, cabeza negra y un plástico verde. Y un plástico verde. ¡Ah! 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 Pese a lo acerco a la cámara para que lo vean bien! No quiere dar el perfil, pero ahí está se va a dar la cuenta. Vamos por otro señores. Ahí no la bajas, en la punta de esas ramas secas, ahí la alzas, porque ahí ya se metieron dos veces. Viene otro señores, otro guaybas. Miren nada más, que chuladas de guaybas, que chuladas de guaybas están saliendo señores. Ahí está, yo saqué uno aquí, aquel compa, también sacó otro, mire. Más que él está tirando hasta allá, yo estoy tirando más acá, mire. Pero, a esta le pegamos al mismo tiempo. Vamos a echarlo aquí a la cueta, para que se nos lleve el camarada. Mira. No, ya sacaste el primero. Mira. Ahí está otra vez. ¿Te ves una? Sí. Puro guaybas. Estos son los plásticos matones, mire. Oye. Oye. ¿Eh? Como que, sí funciona el que, el que recomendaste, tira. Tira. Ahí está. Ni para que digan que no es mentira. Cada tiro. Ahí está, miren, el mismo plástico. Cada tiro se trae uno al compañero, mire. Ahí está. Parece que tiene cuerda, ¿sí viste? Sí. Sin cortar el video, ahí. Ahí le pusimos esta captura ya, a la hora de la despedida. Bueno, pues ahora sí nos despedimos, nos vamos. Nos vemos en el próximo video. Se acabó la pesca por hoy. ¿Hicimos una agarradera? Sí, sí. Sí, nomás. ¿Sí? Yo nomás saqué una. ¿Ahora qué? ¿Nomás cuando llegaste? Sí, cuando recién llegué, ya me saqué una. Yo creo que sí agarré como, como unos quince, yo creo. Sí. No pasa. No pasa. Bueno, señores, pues nos vamos. Esta fue la pesca del día de hoy. Sí logré sacar unos quince, a lo mejor unos veinte. No, este, llevaba la cuenta. Pero sí salieron unos cuantos. Pues nos vamos. Espero que les guste este video. No olviden suscribirse aquí al canal de Pesca con el Jarocho. Que aquí andamos compartiéndoles lo que nos viene funcionando en cada pesca. Bueno, pues me despido de ustedes. Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video. Mi hijo de la culeta. No macho. Pero nomás hablo en mi chino y se va a lo mostro ahora. Esta es la cara puesta. Cuantos libros. No sé bro, si estaba grande la culera. Pinche chino, dice. Dice, dámela, como que el rato se la vendo, dice el garocho, ya sabe, dice, voy a comer al bufet.